Buenas noches a todos los asistentes de Chile y de toda nuestra América. Tenemos en este momento alrededor de 150 colegas conectados. Les damos la bienvenida. Yo soy el doctor Rodrigo Hernández, presidente del Departamento de Ecografía e Imágenes de Sochicar. Y lo primero es darle las gracias al laboratorio Böhringer Ingelheim por su apoyo de siempre. Y lo segundo, antes de darle el pase a los speakers, es invitarlos a nuestro curso anual de ecografía e imágenes cardíacas que se realizará ahora el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de mayo. Tendremos más de 20 speakers de todo el mundo, de Corea, de Turquía, de Estados Unidos, etc. Los esperamos. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Mario Alfaro. Mario Alfaro es un amigo y colega de toda la vida, profesor de muchos de los que están conectados. Es especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas. Es el jefe de ecocardiografía del Hospital San Borja, un hospital grande aquí en Santiago. Y es uno de los fundadores de Ecosiac Ciciac. Mario, por favor. Mario ha sido el motor de esta reunión. Tú sigue. Muchas gracias, Rodrigo. Me sumo también a los agradecimientos a quienes hacen posible que tengamos estos encuentros. Voy a presentar a continuación a quienes me acompañan presentando los casos. La doctora Alma Arrioja Salazar es una cardióloga venezolana, tal como se muestra. Es especialista, además, es justamente en ecocardiografía e imágenes cardíacas. Trabaja, entre otras partes, en el hospital del Carmen de Maipú, ya que es el hospital que está relacionado con el hospital mío de San Borja, porque pertenecemos al mismo servicio de salud. Así que vamos a tener el placer de escuchar la presentación de la doctora Alma. Enseguida, la doctora Daniela Eisenhoffre, es una cardióloga joven, ha trabajado, se formó recientemente como cardióloga y se está desarrollando en el área de la ecocardiografía e imágenes cardíacas. Y tenemos el gran placer de tenerla trabajando con nosotros en el hospital San Borja. El doctor Oscar Moreno Urrutia, es muy posible que ya muchos lo han escuchado, lo han visto, lo conocen. Es un cardiólogo especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas. Y tal como dice ahí, es el jefe del Departamento de Imágenes de la Clínica Dávila desde hace algunos pocos meses. Esto es un gran orgullo para todos los que nos consideramos amigos de Oscar. Él se ha ganado con sus capacidades este nombramiento. Tengo el placer también de que Oscar, con el que trabajamos justo en el hospital, desde que, bueno, lo conozco desde que llegó como becado de medicina interna, Oscar, residente de la unidad coronaria, etcétera, etcétera, con mucha, mucha experiencia. Junto con él, con todos los que ya hemos nombrado, vamos a tener el placer de tener a dos becados que el doctor Moreno los ha incluido para la presentación de sus casos. El doctor Cristóbal Balmacea Almeida, que en este momento es un becado del grupo de la Clínica Dávila, becado en ecocardiografía e imágenes, ya, y nos falta al doctor Juan Ignacio Lira Brown, también cardiólogo joven y también en este momento haciendo el programa de la formación de la Clínica Dávila en ecocardiografía e imágenes cardíacas. Antes de que empecemos con la primera presentación, yo les quiero contar un par de cosas. Primero que, el sentido de esta reunión, el propósito ha sido retomar algo que siempre hacíamos en nuestras reuniones presenciales en el departamento, todos los primeros martes de cada mes, ocho de la noche, y era cada cierto tiempo juntarnos a ver casos clínicos, casos interesantes, casos con imágenes muy impactantes, muchas veces, y que siempre tienen además una enseñanza, tienen elementos que, haciendo la integración con la clínica, son realmente muy ilustrativos. Lamentablemente, y sin entrar en ningún detalle porque todos lo conocen, eso ya hace tanto tiempo que no lo hemos podido hacer, de modo que en la reunión o en la planificación de actividades para este año del departamento, decidimos hacer nuevamente estas reuniones con tantos casos que nos ha tocado ver desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, muchos de ellos que en realidad hubiésemos querido mostrarlos antes, y por eso el título de la reunión, lo que hemos visto y lo que no hemos visto en términos de que no hemos podido compartirlos, mostrarlos, a eso se refiere. Como van a ver, los casos son algunos relacionados con la causa de la pandemia y otros indirectamente porque se dieron durante la pandemia o no se pudieron presentar por razones de la pandemia. Así que un poco ese es el propósito global. Los casos están ordenados para ir pasando de un caso a otro. En cada caso se van a insertar preguntas y esas preguntas van a tener un sistema de votación. Ustedes, todos los asistentes, van a tener un cuadro de diálogo donde pueden votar. De modo que, posteriormente, vemos el resultado de la votación y el panelista que está mostrando el caso podrá conversar un poco sobre el resultado de esa votación. Esto es para hacerle interesante, para que se genere alguna pequeña participación de ustedes. De acuerdo a la secuencia que tenemos calculada, nosotros pensamos que vamos a tener al final de las presentaciones unos quince minutos, posiblemente, ojalá un poco más, para contestar preguntas y hacer comentarios con respecto a los casos que hemos visto. De modo que esos van a quedar para el final. Así que vamos a partir con el programa. Voy a iniciar la presentación de El primer caso lo va a presentar justamente la doctora Alma Arrioja. Ya lo habíamos presentado. Así que yo dejo con ustedes la palabra a la doctora Alma Arrioja. Adelante, Alma. Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer al Departamento de Ecocardiografía y de Imágenes de la Sociedad Cholena de Cardiología por la invitación. Al maestro, al doctor Mario. Muchísimas gracias también a los participantes que están en este momento. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar una sesión de casos que le titulé Casos vemos corazones, no sabemos. Doctor Mario, por favor, la siguiente. Acá les voy a contar un poco y los agrupé de la siguiente manera. Fueron tres casos que vimos el año pasado cuando estábamos acá en Chile en pleno pic de pandemia entre abril y agosto. Son tres pacientes, hombres los tres. El primero, que lo ven en la columna de la izquierda, titulado con Caso 1, un paciente de 56 años, que su motivo de ingreso, igual que los otros tres pacientes, fue por disnea y tos. Al inicio tos seca, que posteriormente cambió. Ese paciente, hipertenso y diabético. Y los otros dos, fíjense que variaban era en edad. El paciente número dos se presentó también en abril con disnea y tos, 48 años, hipertenso. Y el tercero, 59 años, con disnea y tos igualmente. Y el mismo factor de riesgo que los anteriores. Siguiente, por favor. Estos tres pacientes, por estar en pic pandemia, disnea, tos, que se hayan presentado con algún epidemiológico positivo, estos pacientes, dada la descompensación que presentaron en su ingreso, llegaron directo a la unidad de UCI COVID que teníamos en el hospital e ingresaron con el diagnóstico de SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Estos pacientes, como protocolo en el hospital, una vez que teníamos la sospecha clínica de que era SARS-CoV-2, pasaban directamente a tomografía de toras. Fíjense que están en la columna a la izquierda, el primer caso, el paciente de 56 años, al centro el de 48, la columna a la derecha, el paciente de 59 años. Fíjense que las tres tomografías, tomografías francamente patológicas, principalmente en los dos primeros pacientes, en el caso del primero veíamos compromiso, había derrame pleural, áreas de consolidado pulmonar, igualmente cardiomegalia significativa, el segundo paciente, también derrame pleural, había focos de condensación pulmonar, uno en el área de vidrio deslustrado, y el tercero tenía menos afección pleural, sin embargo había compromiso pulmonar de igual manera. Siguiente, por favor. Estos pacientes, ya con una tomografía alterada, epidemiológico positivo de COVID, bajo la sospecha de COVID, siguiente, ellos lo siguiente que decidíamos hacer nosotros, ante esa sospecha, el paso próximo era un ecocardiograma. Siguiente, bien seleccionado, por supuesto, de hecho nosotros hicimos protocolos en el hospital, y estos son ecospocus, imágenes que son de ultrasonido focalizado, se los coloqué de la siguiente manera, a la izquierda el caso del paciente de 56 años, el centro, el mismo orden que veníamos viendo previamente. Observen, que les coloco las dos imágenes más llamativas, a estos dos pacientes, el caso del paciente de 56 años, vemos, como lo señala la flecha, un ventrículo izquierdo, hay una dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, pero un ventrículo izquierdo, que tiene una formación aneurismática apical, hay una masa que está hacia el ventrículo izquierdo, ocupando parte de la luz del mismo, y una parte más móvil, que está en el septum interventricular, la porción posterior y media del mismo. El caso del paciente, de ese mismo paciente, vemos abajo, que hay derrame pleural significativo, igualmente vemos esa imagen llamativa, que hay ocupando parte del septum interventricular, en la porción anterior e inferior, y acá les voy a dar un detalle posteriormente. Pasamos al paciente de 48 años, las imágenes del centro, fíjense que igualmente, hay una dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, importante, observen que además, tiene esa formación aneurismática apical, también con una gran masa, ocupando el apex de ese ventrículo izquierdo, en la imagen que está debajo, vemos una imagen que realmente está modificada, porque en el protocolo, en los protocolos pocos, tratamos de hacer eco focalizados, y las imágenes donde veamos mejor lo que estamos buscando. Vemos esa enorme masa, que está adherida a la pared ventricular, que está en relación con todos esos trastornos de motilidad, que tiene el ventrículo izquierdo, y fíjense que son bastante parecidos, estos dos primeros pacientes, en la dilatación de las cuatro cámaras, este igualmente, tiene derrame pleural, que se observa en la imagen del centro, debajo donde dice 48 años, hay hacia abajo, lo que se ve hacia abajo, es derrame pleural, eso que está señalando la flecha correcta. Y en la columna de la derecha, vemos al paciente de 59 años, que observamos que habían ingresado básicamente por lo mismo. En este caso, fíjense que una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención, era no solamente la afectación, que había dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, sino el importante smoke intracardíaco que hay, que es flujo lento, y es un estadio pretrombogénico, que precisamente en la imagen que está abajo, que es un dos cámaras, observamos que el ventrículo izquierdo, tiene también una formación aneurismática apical, y una masa que está recubriendo ese apex del ventrículo izquierdo, con un segmento más móvil, en la imagen del dos cámaras, que es la que está abajo, un segmento S, que está señalando la flecha, un segmento más móvil, con muy alto potencial embólico. La siguiente imagen, por favor. Ahora, la pregunta que yo les haría en este momento es, ¿qué tienen en común estos pacientes? Vimos tres casos, tres pacientes, que ingresaron básicamente, pacientes hombres de edad media, entre 48 y 59 años, hipertensos, por ahí voy a dejar un negrita pendiente, y pacientes que llegaron con disnea y tos, época pandemia, pic de pandemia en Chile. Tenían en común, que ingresaron al área COVID, con el diagnóstico de SARS-CoV-2, e hicimos tomografías, que en los tres casos habían tomografías alteradas, y le hicimos POCUS, es decir, ultrasonido cardíaco focalizado, donde en los tres casos vimos trombosis cavitaria, en este caso del ventrículo izquierdo. La siguiente, por favor. Ahora, les preguntaría aquí, ¿cuál es la etiología? Acabamos de abrir un poquito la sesión de preguntas, les hago un recordatorio, tres pacientes, 48, 56, 59 años, los motivos de ingreso, ya se los mencioné, que disnea y tos fundamentalmente. Cuatro etiologías, y en este momento van a tener oportunidad de votar. Número uno, ¿será esto una miocarditis viral? Aislada. Número dos, ¿será esto una enfermedad coronaria? La acción número tres, viendo todo lo que acabamos de comentar, ¿será esto un síndrome de hipercoagulabilidad que tenían los pacientes? O la número cuatro, una combinación de los anteriores. A votar. Tenemos 16, 18 segundos de votación, muy bien, va un poco reñida la votación acá, vamos a ver quién da más. Tenemos casi 100 personas que están votando, fantástico, fantástico, muy bien. Luego vamos a dar un premio al final, al que acierte con los diagnósticos, y al que tenga la opción que sea la que finalmente seleccionamos como correcta, perfecto. Llevamos 60% de la audiencia que ha votado en este momento, y va bastante arriba. No les voy a comentar cuál es la opción que está dando en este momento, pero, muy bien, anímense a votar, tenemos 187 participantes en este minuto, y de los cuales han votado 120 personas. Muy bien. Mientras tanto, le podemos ir dando nosotros mismos haciendo una retroalimentación. ¿Por qué puede ser un síndrome de hipercolabilidad? ¿Por qué no los otros? Ahora bien, vamos a hacer un poquito de análisis mientras continúan votando. Vamos a ahondar un poquito en el primer caso, el paciente de 56 años que observamos, hay dos imágenes allí, de dos ecocardiogramas. Arriba, como les comentaba, era una imagen de una pical de cuatro cámaras, donde vemos dilatación de las cuatro cámaras cardíacas. Llama la atención esa formación. La siguiente imagen, por favor. Una formación aneurismática en el ápex. En el siguiente van a ver, doctor Alfaro, la siguiente imagen, por favor. Parece que se nos quedó dormido el maestro Alfaro, pero no, aquí no respondió. Entonces, fíjense que acá les traigo las imágenes complementarias de este mismo estudio. Vemos de izquierda a derecha, una toma de un modificado apical desde el largo, donde vemos además el importante derrame pleural que tiene ese paciente. Vemos al centro, arriba y al centro, la imagen que ya hemos comentado, con una gran masa ocupando un ápex que está aneurismático. Vemos insuficiencia mitral. Denle dos clics más, por favor, al doctor Mario. Y las siguientes imágenes son básicamente complementarias, complementarias, donde en algún momento además llegamos a pensar que esto, aparte de una formación trombogénica que tenía allí en el ápex con alto chance embólico, no podíamos discernir si acá había, por ejemplo, un pseudaneurisma en el ápice del ventrículo izquierdo y otros los diferenciales, una disección intramiocárdica. A la derecha hay dos doppers, un dopper, un modo M, color, donde la insuficiencia mitral es por lo menos moderada, moderada, severa, la catalogamos nosotros, había otros tomas mejores y la presión sistólica pulmonar estaba en ese momento moderadamente aumentada con la vena cava. Y abajo, al final de la derecha, vemos que es un subsifoide modificado básicamente para mostrar que había derrame pleural también derecho y asiti porque vemos el ligamento falciforme. Siguiente lámina, por favor. El caso número dos, la siguiente lámina, este paciente que tenía una masa enorme ovalada en la punta del ventrículo izquierdo, fíjense que además un ventrículo dilatado, lo importante es mencionarles además acá, observen cómo además capturaba color esa imagen en la punta, es decir, que no era totalmente compactada, también había falta de deslizamiento de los anillos mitrales y de lo que es la pared posterior inferior de ambas aurículas que nos hablaban de altas presiones de llenado, observen arriba a la derecha de la vena cava inferior como estaba dilatada y con poco colapso. Las siguientes imágenes, por favor. Otros clics, maestro Mario. Vemos que había relativa, poca variabilidad respirofásica, el flujo de entrada mitral, que además este paciente estaba en fibrilación auricular y también tenía la presión sistólica pulmonar elevada. Siguiente lámina, por favor. La siguiente es el último paciente de 59 años, siguiente lámina donde contarles que estas eran las otras imágenes que veíamos en este paciente, básicamente reforzar que había una dilatación cardíaca importante, las aurículas, la aurícula izquierda enorme, acá también había ausencia de elegir de la pared posterior de la aurícula que nos habla de aumento de las presiones de llenado y fíjense que de hecho el patrón de llenado mitral tiene poca variabilidad. A la derecha una imagen bien curiosa que se me ocurrió hacer ese día, que es como una ola que hay dentro, una rémora que se produce dentro de las cavidades y esto era puro contraste, el llamado smoke o fango. Siguiente imagen, por favor. También había presión pulmonar levemente aumentada y fíjense el estrés, una deformación longitudinal francamente deteriorada. Predominio, ese deterioro de los eventos apicales. Siguiente imagen, por favor. Entonces, en estos tres casos ya conocíamos lo que los antecedentes, el primer caso y el tercero tenían además que eran tabaquistas. El primer paciente hizo dolor torácico con moleración de troponinas, el segundo, disnea parocítica nocturna en empeoramiento y el tercero hizo un accidente vascular. Siguiente, por favor. El primer paciente decidimos llevarlo a coronariografía, el segundo fue progresivamente mejorando con terapia despletiva y el último empeoró, francamente. La siguiente imagen. El primer paciente le hicimos la CCG, vemos fundamentalmente una, la más significativa la imagen del centro. Superior al centro, que es una oblicua derecha con caudo, vemos que hay amputación completa del inicio de la descendente anterior y otras lesiones en las coronarias que eran menos significativas. La más importante era la DEA. Siguiente lámina, por favor. En el caso del segundo paciente, siguientes, le hicimos tomografías contrastadas, había un franco exterior, vimos, siguiente, ese compromiso que había del ápice, el ventrículo izquierdo, con esa masa enorme, trombótica, ocupando el ápice, y vimos además que tenía dilatación importante de las cavidades derechas. Siguiente lámina. El tercer paciente, siguiente, le hicimos además una tomografía de tórax, siguiente, veíamos que había una masa para mediastínica izquierda, y este paciente, uno de los diagnósticos que se planteó fue un tumor pulmonar. Siguiente. Entonces, ¿en qué difieren estos tres pacientes? Siguiente. Ya vimos con lo que tenían en particular. La siguiente, vimos que en estos tres casos se presentaron todos con dolor, tos, una trombosis enorme en la cavidad, principalmente del ventrículo izquierdo. En el caso uno, finalmente hizo elevación de troponinas, dolor en el pecho, y tenían una deatapada 100% proximal. El caso dos, hizo evolución lenta favorable, pero un paciente conocido antiguo ya con enfermedad ateroflerótica no significativa, y el último evolucionó un paciente con un T.U. pulmonar actualmente en estudio. Siguiente lámina, por favor, ya estamos por terminar. ¿Qué aprendimos de estos casos? La siguiente, profesor Mario, que el POCUS, el ultrasonido focalizado, es fundamental en contexto COVID, siempre y cuando sea bien seleccionado. Que la enfermedad coronaria puede estar presente, y puede ser inestabilizada en contexto COVID, es decir, puede ser o un agente espectador, o un agente protagonista. El cuarto punto es que todos y disney en época COVID obligan a pensar en SARS-CoV-2, pero también pueden plantearse otras etiologías, y lo último es siempre contemplar la clínica del paciente. La última lámina, por favor, solo para refrescarles, que considerando el contexto clínico, la última lámina, doctor, por favor, es que hay injuria miocárdica final, pero por distintos factores, como lo ven acá, hay daño endotelial, daño de la caso de microtrombosis, el paciente puede tener enfermedad ateroclórtica suficiente, que puede ser o no detonada, por el estado proinflamatorio que tiene, y todo el estado hiperserotorinérgico, que además el paciente puede cursar comio, cardiopatía de estrés. Última lámina, por favor. Doctor Mario, creo que se nos durmió. La última lámina. Y ya estamos por terminar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esta imagen es de mi país, Canaima, Venezuela, que cuando salgamos de pandemia, y todo mejor, los invito. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a presentar, soy la doctora Aniela Aysen, y les voy a presentar ahora el siguiente caso. Tengo un caso que mandamos al concurso de imágenes, el año 2019, y que finalmente no se pudo presentar, por los motivos que cancelaron el Congreso hace años, y que lo vamos a mostrar ahora. Entonces, este caso es de una mujer. Por favor, vaya avanzando, doctor, para que vayan apareciendo los... los bullets. Doctor Alfaro. Por favor, ir avanzando las imágenes. Bueno, les voy a ir contando, esto es un caso de una mujer de 34 años, ahí fueron apareciendo, una mujer de 34 años, ella es haitiana, tiene antecedentes de... ella había sido hospitalizada previamente, el 2015, por una dema pulmonar agudo, no teníamos en ese momento mayor información, y este año, que fue el 2019, en que ella se presentó en nuestro hospital, tenía una historia de dignidad de esfuerzos, progresiva, y todos con espectoración que a veces describía que era hemoptóica, ella la verdad es que no hablaba español, así que además era un poco difícil obtener mayor historia. Sigamos adelante, se hizo en ese momento un angiotac, que ella traía en el fondo, que descartaba TEP, y mostraba signos sugerentes de hipertensión pulmonar, e ingresó a nuestra unidad, un poco hipotensa, normocárdica, y tenía claramente yugular ingitada, y un soplo sistólico mitral, irradiado a la axila, así que fuimos directamente a hacerle un eco, que vamos a mostrar a continuación. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos como en las imágenes de arriba, no siento, un eje para external largo, y se ve como hay esta estructura que protruye, ¿no es cierto?, a nivel de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, y en la derecha se ve como eso genera una gran insuficiencia mitral, si apretamos una vez más, van a entrar en movimiento las imágenes de abajo, y ahí se ve en el apical cuatro cámaras, también esta misma estructura que protruye en el fondo hacia la aurícula izquierda, como un tanto redundante, con la insuficiencia mitral severa que generaba. Entonces decidimos hacerle un eco transesofágico para poder evaluar mejor la válvula mitral, y aquí tenemos el transesofágico, esto es un explain de la mitral, en esófago medio o cero grados, y se ve nuevamente como el velo anterior tiene esta estructura, ¿no es cierto?, un tanto como circular o redundante, que protruye hacia la aurícula izquierda, y la verdad es que no teníamos claro qué era lo que nos estábamos enfrentando, y cómo eso genera acá esta gran insuficiencia mitral, que tiene doble jet, que hay una, en el fondo el flujo entra en esta estructura y parece perforarlo, y pasar a través de ella también hacia la mitral, y otro jet entre el velo posterior y el velo anterior, ¿no es cierto? La siguiente, esto es una visión en face, la vista del cirujano, ¿no es cierto?, desde arriba como se ve también el gran reflujo, y vamos a ver una mejor reconstrucción del 3D un poquito también más adelante, sin el flujo. Esta es una preciosa imagen que la obtuvo el doctor Moreno, del 3D de la reconstrucción, y se ve, claro, como tenemos aquí, esto es desde la comisura anteromedial a la posterolateral, y se ve que corta en el fondo como la válvula mitral por la mitad y se ve como como protruye en el fondo esta estructura hacia la aurícula en relación al velo anterior principalmente. Y aquí el 3D nuevamente, nuevamente en face, desde la vista desde arriba, ¿no es cierto?, del cirujano, y se ve esta estructura en el fondo que protruye como un tanto neurismática quizás y que la perforación ahí que es muy evidente del velo anterior y después cómo se llena también, cómo se llena también el ventrículo en diástole. Entonces, la verdad es que no teníamos muy claro qué era lo que nos estábamos enfrentando, así que les vamos a preguntar a ustedes, estas son nuestras alternativas diagnósticas a las que nosotros planteamos. Una opción era que fuese una válvula mitral en paracaídas, otra era que fuese un tejido mitral accesorio, o válvula mitral accesoria también llamada, o un aneurisma congénito del velo anterior de la mitral, o un aneurisma micótico. Entonces, vamos a dar paso a las votaciones para que puedan votar. Oye, disculpa, Daniela, lo que pasa es que tengo que volver, disculpa, un poquito. No sé qué pasa. Lo que pasa es que, pucha, lamentablemente pierdo el control del puntero y eso es lo que me hace que no puedo avanzar. Espérate, déjame un poquitito. Y está tonto el sistema. Siempre pasa algo, por si nunca las cosas pueden andar perfectas. No tengo el control del puntero y eso espérate un poquitito. recuperé el puntero, pero no me aparece lamentablemente tengo que avanzar, ¿eh? Si no, quizás podamos preguntarle a alguno de los otros cojos. Pantalla, doctor, si quiere, yo le lanzo la votación desde acá. Perfecto. Comparte la pantalla. Mientras votan, ¿podemos hablar? Sí, quizás alguien puede dar su opinión de qué es lo que les parece. Una mitral en paracaídas, porque por definición en la mitral en paracaídas compromete el aparato subvalvular y no me dio la impresión eso ahí. Y sí tiene una perforación. Entonces, yo pienso la última de las alternativas. ¿Tenía antecedentes fiebres esta señora? No, no tenía antecedentes fiebres en ese momento. ¿Y había antecedentes de algún dato en 2015 en el episodio de Ema Pulmonar que relataban? No, la verdad es que no teníamos mayor información. Era muy escueto todo porque además ella no traía ningún papel y no decía que se habían llenado de agua los pulmones. Esa era básicamente su explicación. No hablaba español. Pero sí, efectivamente, como dice el doctor Hernández, ahí vamos a soplar un poco, pero efectivamente tenía, se ve en los ecos que tenía dos músculos papilares, lo que, lo que si bien la imagen era como muy característica pudiese haber sido de mitral en paracaídas, eso descartaba un poco la probabilidad que esa fuese la alternativa diagnóstica más probable. Sí, oye, me disculpo porque en realidad no logro echar a andar el tema de votar con esta pregunta. No, no importa, vamos a seguir adelante. ¿Alguien más? Te voy a hacer pasar a la siguiente diapositiva. Quizás alguien más de los hosts quiere dar su opinión, no sé, de qué es lo que les parece. Y si no, pasemos a la siguiente. ¿Lo ves? Tiene que compartir su presentación, doctor, no estamos viendo. Sí, sí, perdón, me disculpo. Ya. Hay algunas, a veces hay quistes mitrales descritos, pero ese quiste mitral este está roto y además perforado, digamos. Efectivamente. Perdón. No, doctor, por favor. No, aportar que además la paciente, ahí ya voy a sumar porque no se puede hacer la pregunta, la paciente además es una paciente con una inmunidad evidentemente alterada y de, y de, tenía antecedentes de un virus B positivo, de, de, de una sífilis, al mirarle la aorta que no nos metimos en ese tema, pero tiene una, tiene una posible secuela de artritis sifilítica, o sea, es una paciente que, que tiene un compromiso inmunitario importante, así que eso también apoya la hipótesis del doctor Hernández. Eso. Bueno, ahí finalmente se hizo la pregunta con un poco de ayuda aquí del jefe, pero, entonces, un 80% votó por el alborismo micótico. Excelente. Entonces, les vamos a contar lo que nosotros hicimos, la verdad es que en ese momento la paciente efectivamente estaba descompensada y además tampoco había la disponibilidad de hacer otro tipo de imágenes, así que finalmente fue directo a Pabellón y lo que se encontró, lo que describe el cirujano, una válvula con un proceso, con un aspecto en el fondo inflamatorio crónico y con la perforación del velo anterior y se hizo un reemplazo de la válvula mitral con una prótesis biológica y una aplastía tricuspida porque además tenía en el fondo algún grado de compromiso de la tricuspida. con insuficiencia también. Y esta es una muy bonita imagen de la pieza operatoria de la válvula mitral que se retiró y ahí se ve en el fondo esta válvula tremendamente inflamada, un proceso inflamatorio ya más crónico con la perforación que se evidencia del velo anterior y que había adoptado esta forma con esta imagen como circular en el fondo aneurismática que protubería hacia prolapsada en el fondo hacia la aurícula izquierda y se fue eso finalmente a anatomía patológica y lo que confirmaron era un poco lo mismo esto de que era un proceso inflamatorio crónico y en el fondo nuestra conclusión es que probablemente claro esto es una endocarditis que en algún momento la paciente tuvo quizás en la hospitalización previa cuando hizo sedema pulmonar o algo o que pasó un tanto desapercibida y que finalmente después se hace muy sintomática en relación a la insuficiencia y queda la duda si es que era una válvula que originalmente hubiese sido una válvula quizás displásica o solamente esta malformación después se genera en relación a la endocarditis y al proceso crónico inflamatorio ese era el caso que teníamos para hoy perfecto Daniela muchas gracias de nada voy a vamos a pasar con el caso el caso San Borja número dos que lo voy a presentar yo es una paciente de sesenta y dos años que consultó por un cuadro por síntomas neurológicos ella súbitamente presentó disartia y una parecia frasfacio bracoocural derecha consultó en el hospital el Carmen de Maipú y lo mencionó porque por esta relación que teníamos inicialmente que yo mencionaba entre nuestros dos hospitales ella era una paciente sana previamente y el escáner mostró que tenía un infarto de la arteria cerebral media izquierda además ¿no es cierto? y dentro de todo el contexto ¿no es cierto? epidemiológico hizo una neumonia COVID ¿ya? si bien la PCR fue inicialmente negativa tenía IgG positiva y obviamente como parte del estudio en el hospital del Carmen le hicieron un ecocardiograma de superficie y miren miren esto que se ve estamos viendo aquí una imagen de cuatro cámaras apical en un eco de superficie cavidad izquierda cavidad derecha y miren esta tremenda masa que prácticamente ocupa todo todo el volumen de la aurícula derecha y esta masa la vemos que tiene esta movilidad que se insinúa entre los velos tricuspidios y tiene una gran base de implantación en el tabique interauricular por el lado derecho vemos incluso ya empezamos a observar que aquí algo pasa entre medio de por el septum interauricular y con el doper color se ve como aquí hay obviamente limitación un poquito al 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 vaciamiento y hay una insuficiencia tricuspidia lo siguiente que hicieron en Maipú fue inmediatamente tirarle burbujas y miren lo que pasa inicial o sea de hecho se ven dos cosas muy interesantes primero que se ve todo el contraste negativo que genera esta masa en esta gran cantidad de burbujas de contraste salino que se produce en las cavidades derechas por lo tanto se ve el defecto que produce todo esto algo un poquito se llena aquí de de ecos dentro del espesor del tumor y lo otro que vemos es un gran paso de burbujas hacia la cavidades izquierdas o sea esto nos está hablando que aquí hay dos cosas hay una masa y además hay una comunicación hay un chant a nivel de el cabique interauricular entonces acordémonos que esta paciente había tenido un accidente vascular encefálico entonces voy a proceder aquí a ver si me lo permite esto para votar listo ¿qué preguntamos? ¿qué es lo que le hacemos a esta enferma? ¿un transesofágico? ¿le hacemos una resonancia? ¿alguien cree que en realidad no hacen ninguna cosa y lo vamos a operar de inmediato a esta señora con esto que estamos viendo o incluso podríamos para tener un poco más de antecedentes un pantac para ver de arriba abajo ¿ya? en este momento tenemos cerca ya de 80 votaciones está un poquito pelear la cosa no voy a decir todavía cuánto mientras votan podemos preguntar pero si quieres opinar no hay problema Rodrigo lo digo experto en tumores cardíacos por si acaso ha presentado varias veces gracias no el accidente vascular era grande era reciente pensando en la era reciente fue el motivo de consulta el déficit neurológico porque esta señora puede tener dos cosas esta paciente puede tener dos cosas una embolía paradojal que es lo evidente o fragmentación de esa masa esa masa por ubicación pegada al pedículo a pesar de que es aurícula derecha uno pensaría primero que es miksoma por una serie de cosas también pero aurícula derecha sarcoma lo que molesta sí que los sarcoma habitualmente están más pegados hacia el pericardio y se asocian con otras cosas entonces aquí es lo que se está votando yo no sé qué vamos a ganar con el transesofágico ya tiene el accidente vascular puesto tenemos que avanzar en el diagnóstico de la masa por eso la resonancia o quizá un rastreo de tumor en otros lados bueno muy interesante las acotaciones de Rodrigo efectivamente aquí la gran mayoría votó a favor de hacer un transesofágico 42% versus un 28% a favor de hacer una resonancia solamente un 14% para hacer búsqueda por un PANTAC y a cirugía un 18% entonces vamos a salir de la déjame ver si puedo salir de esta imagen aquí y qué es lo que nosotros decidimos hacer le hicimos el transesofágico y no le hicimos resonancia por un tema de que no tenemos resonancia en el hospital aún en forma expedita de hecho no tenemos el hospital y se planteó si la cirugía prácticamente de inmediato o sea hacer el transesofágico y prácticamente al día siguiente se fue a eh pabellón y eh les voy a mostrar qué es lo que pasó a continuación estas imágenes de el transesofágico son realmente impresionantes yo nunca había visto una cosa así tan tan eh eh en por lo menos sobre todo pensando además en la aurícula derecha entonces yo creo que francamente obviamente que todas las las eh las dudas diagnósticas con respecto a la etiología de esto son muy válidas la primera posibilidad obviamente es un mixoma y que tienen esta vez esta característica de ser medios eh como gelatinosos con con estos eh elementos muy móviles ¿ya? llenando como decíamos la cavidad de la aurícula derecha ya sabíamos que esto generaba paso de burbujas y obviamente fuimos a mirar un poquito más en detalle vemos como pasan las burbujas por aquí a través del septum interauricular ¿ya? y yo les quería preguntar de nuevo a ver si podemos nuevamente hacer esta votación ¿qué piensan de esto? esto es un tumor metastásico en la aurícula derecha más un foramen oval esto es una un trombo ¿ya? con eh la con siguientes embolizaciones es un mixoma ¿ya? vía auricular o es un mixoma en la aurícula derecha más un foramen oval permeable gana lejos la opción cuatro vamos estamos ya casi a punto de terminar hasta el momento ochenta y tres por ciento claro entonces les comento que fuimos vamos a hacer un poquito más de lo que lo que vimos vamos a mostrar un poco más de imagen mire como como esta masa se mete también acá en en entremedio de la tricuspide y miren todas estas todas estas prolongaciones que tiene y el tema es que está enferma con el antecedente del accidente vascular y todo esto miren como se ve aquí esta estos restos de 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 tumor que haciendo angulaciones uno ve que francamente pasan a través de el septum a través justamente del foramen oval vemos estas imágenes en 3D que tratan de mostrar un poquito más en detalle lo mismo miren estos elementos de del tumor que se asoman hacia la aurícula izquierda entonces esto es realmente muy muy preocupante porque en definitiva lo mismo y acá a la derecha con el en 3D con el paso de burbuje con esta tecnología que hace lo que se llama el true view con el efecto de 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 sombra de de luz y sombra para eh producir más eh impactante digamos la diferencia de lo que estamos viendo la enferma se operó como les dijimos y tenía un gran tumor muy friable con esta consistencia que parecía ¿no es cierto? gelatinosa que se proyectaba hacia la aurícula izquierda por un gran foramen oval se logró estirpar se cerró el defecto sin embargo la enferma lamentablemente eh nunca despertó eh cursó con un nuevo accidente vascular en el postoperatorio eh tuvo una larga estadía en UCI eh prácticamente con un pronóstico neurológico sellado la histología mostró el myxoma y les muestra aquí una de las imágenes del escáner tomado a los pocos días después de la cirugía y obviamente con esto eh lamentablemente eh viendo esto la el pronóstico de la paciente estaba sellado y faleció al cabo de unos pocos días tal como dice Rodrigo y esto solamente esta lámina para mostrar los myxomas de la aurícula derecha son infrecuentes se describe en la literatura distintos siempre distintos porcentajes pero entre un quince por ciento solamente de todos los myxomas hay casos anecdóticos de myxomas via auriculares pasando y francamente a través del forámeno de la CIA y lo que siempre estamos acostumbrados a ver en la auriculareza son más bien tumores de tipo malignos secundarios metastásicos y algunos sarcomas y tumores de ese tipo sabemos que los myxomas se ubican preferentemente en la aurícula izquierda insertados en la fosa oval en los porcentajes menores en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho y como las cosas nunca se dan de a uno solamente mostraré esta imagen y esta paciente llegó un mes después tiene esta masa en la aurícula derecha no les voy a mostrar nada más también era un myxoma pero este estaba confinado solamente a esta zona ahí ya en la pared lateral de la aurícula y se operó y esta enferma tuvo una muy buena evolución y la histología también confirmó que era un myxoma en la aurícula derecha después de haber pasado años de años sin haber visto prácticamente ningún myxoma en la aurícula derecha tuvimos dos al hilo muchas gracias esta es mi termina mi presentación así que yo ahora voy a dar la pasada al doctor Balmaceda para que dé inicio a su a su presentación hola bueno yo soy el doctor Cristóbal Balmaceda soy fellow de ecocardiografía de imágenes de la clínica Dávila y soy cardiólogo del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en la clínica Dávila la idea es presentarle un caso y hacer un diagnóstico diferencial en relación a la hipertrofia pical veamos cómo podemos sacarle provecho un poco a las imágenes cardíacas doc la siguiente porfis doctor Alfaro eso bueno el caso de un paciente 61 años hipertenso insulino resistente y antecedentes de cardiopatía coronaria el 2013 más o menos tuvo una higiene inestable tenía enfermedad severa de la anteria descendente anterior y se hizo una higioplastía con un estén no medicado siguiente vemos acá su ecocardiografía de esa época del año 2013 no sé si corren perfecto las imágenes no sé si las pueden ver yo veo un poquito retardada el video pero fue informado como una fracción de eyección normal no tiene trastornos de la motilidad recordemos que en esa oportunidad tuvo angina estable y no hay valvulopatías informadas el llenado mitral es normal el diástole es normal los espesores pariatales también son normales y tampoco hay hipertensión pulmonar así fue es como fue informado ahora yo pregunto a la audiencia habrá algo más que destacar están de acuerdo con el con el informe que se dio agregarían otra cosa veamos las votaciones espérate esta Cristóbal nos está puesta como pregunta sí pero si quiere podemos pedirle al doctor Hernández si puede claro puede participar y opinar Rodrigo no está estoy Cristóbal el ápex del ventrículo izquierdo no lo veo bien no sé si está un poquito foreshortening no sé si tiene una miocardiopatía hipertrófica pical chiquitita que no veo con una dudosa imagen no sé si tiene un mini aneurisma en la punta perfecto sí la verdad es que puede que haya un poco de foreshortening y es un problema muchas veces de la agocardiografía y la evaluación del ápex que es bastante frecuente no tomar la punta verdadera del ventrículo recordando que el ventrículo izquierdo generalmente termina en forma así como de bala y el ápex es bien delgadito entonces uno tiene que tener cuidado con eso vale bueno la verdad es que salvo ese comentario en general todo el mundo interpretó el eco como normal ¿qué pasó en el transcurso del tiempo? el paciente empezó a presentar dolores torácicos atípicos por lo tanto ¿qué hicimos? siguiente se le hizo un aspecto de esfuerzo con el paciente desarrolló 7 METS con una buena respuesta apresora no presentó alteraciones del ST no tuvo ángor o angina siguiente vemos que la fracción de eyección en ese estudio fue normal 56% siguiente los volúmenes ventriculares también siguiente y si bien tuvo isquemia en el examen esa isquemia fue un 8% y no fue significativo por lo tanto siguió su manejo médico de cardiopata coronario crónico y el paciente anduvo bastante bien siguiente desde esa época más menos hasta estamos hablando 2013 2014 hasta el 2017 el paciente tuvo un par de controles ambulatorios y después se perdió y volvió a la urgencia de nuestra clínica con un nuevo episodio de angina inestable hicieron coronariografía rápidamente otra lesión severa en la descendente anterior recordemos que tenía una previa nueva angioplastía pero que destacaba el interrogatorio una capacidad funcional deprimida progresivamente edema importante extremidades inferiores al interrogatorio plenitud gástrica asitis siguiente entonces bueno dentro de los electrocardiogramas que se tomaron después que pude rescatar de la urgencia un ritmo sinusal hay trastornos de la repolarización en pared desde B4 hasta B6 cierto en pared inferior también pero así como algo que nos llame más la atención que eso no 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 sé si alguien quiere acotar algo más por lo tanto vimos y dijimos ok vamos al eco estamos un paciente con un síndrome de insuficiencia cardíaca y la angina inestable siguiente y sorpresa desde el 2013 al 2017 algo pasó vemos ya en el eje para external largo un ventrículo derecho que no es normal no es cierto arriba está dilatado y el ventrículo izquierdo si bien tiene algún engrosamiento la válvula mitral no es cierto el grosor septal septum basal no es tan llamativo pero hacia la punta hay algún grado de ocupación y eso lo vimos después en el apical cuatro cámaras que se muestra ahí que hay una ocupación slash hipertrofia de la punta sin un trastorno muy claro de la motilidad del apex estas imágenes son cortesía del doctor Oscar Moreno y debo decir que es un paciente de una ventana muy compleja y ahora van a ver por qué una ventana ecográfica siguiente moviendo un poco el transductor nos encontramos con ese tremendo tremenda aurícula derecha y un ventrículo derecho bueno con signos de disfunción dilatado casi que con un aneurisma ahí en el apex del ventrículo derecho y empieza a pasar esto cuando se dilata el ventrículo derecho que empieza a ocupar la punta del corazón y algo ya está pasando en la válvula tricúspide parece que no coapta siguiente doctor y efectivamente no coaptaba y vemos una insuficiencia tricúspide torrencial como en algunas literaturas sale siguiente y por supuesto los dobles espectrales del reflujo tricúspide quedan 2.8 metros absolutamente infravalorados por esta insuficiencia que es casi torrencial y siguiente doctor bueno y abajo se veía la vena cava inferior que no colapsaba y por supuesto estaba pletórica por lo tanto tenemos este contexto paciente que tenía una cardiopatía coronaria con un eco bastante entre comillas benigno en 2013 o 2014 y evolucionó con un síndrome insuficiencia cardiaca derecha fundamentalmente con estas imágenes de hipertrofia pical ocupación entonces ahora ¿qué? ¿algún otro examen que quisieran pedir? nos quedamos con eso bueno siempre está la la moda ahí de de la rezo vamos viendo ya vamos un 85% más o menos la rezo cardíaca usted me dice doc Alfaro cuando continuamos eso bueno en general la mayoría votó por resonancia magnética cardíaca me parece a mí una aproximación súper adecuada cuando tenemos dudas sobre todo con los espesores parietales con el apex ¿no es cierto? no vemos alguna y con la función del ventrículo derecho así que sigamos voy a sacar esto de acá y bueno aquí tenemos más o menos las imágenes no están en cine en movimiento pero esto es las primeras secuencias que se toman una resonancia y ya llama la atención que en los planos de cuatro cámaras a la derecha de cinco cámaras a la izquierda y dos cámaras hacia abajo una ocupación importante del apex ya sea porque o sea en realidad no sabemos si está ocupado o está hipertrófico ¿vale? pero de todas maneras hay un aumento en esta secuencia del grosor del apex ya y de todos los segmentos apicales además destaca un derrame pleural al lado ¿no es cierto? al lado izquierdo y bueno sigamos veamos que nos muestra le hicimos en los típicos protocolos de resonancia ¿no es cierto? secuencias de realce tardío y sorpresa vamos viendo esto yo solo voy a describir en esta oportunidad lo que se ve es un realce tardío que ocupa y compromete la punta del corazón pero no no sé si el doc puede mostrar ahí el apex no ocupa el espesor del miocardio sino que ocupa la punta pero como algo medio endocavitario y por supuesto vemos al otro lado las cavidades derechas dilatadas etcétera sin gran realce tardío del 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 miocardio derecho siguiente lamentablemente se me se me pierde no no mientras no tengo algo en movimiento no puedo apuntar con el cursor perfecto ya no pero voy a hacer una explicación un poquito más simple entonces al lado izquierdo vemos una secuencia de realce tardío con gaol inio y que lo negro no es cierto muy muy negro es el miocardio que está anulado y lo que brilla dentro del miocardio es realce tardío que vamos a explicar después cuáles son las posibilidades dentro de la cavidad me refiero yo ya en el espesor mismo del miocardio no vemos realce tardío importante y ahí se ven en las tres secuencias o sea en tres cámaras perdón en tres visiones en cuatro cámaras en un dos cámaras y en un eje corto ya siguiente ¿qué pasó? bueno entre medio típico los pacientes con dolor al pecho tienen algún escáner a alguien a alguien se le ocurrió hacer un escáner de coronaria lo que puede ser un poco discutible pero fue bastante útil para poder seguir avanzando en el estudio del paciente ¿por qué? porque la resonancia magnética tiene algunas algunas pitfalls o algunas debilidades y es cuando queremos buscar calcio si bien se puede sospechar ciertas calcificaciones en la resonancia es difícil evaluarla y aquí en el escáner nuestro grupo de cardiólogos hicimos nosotros la reconstrucción que ustedes van a ver aquí en la siguiente diapositiva pero aquí en esta anterior la anterior eso en esta diapositiva al lado izquierdo de la pantalla se ve que hay calcio en la punta y eso ya empieza a llamar la atención no estamos acostumbrados a que las miocardiopatías hipertróficas apicales tengan calcio entonces paremos las antenas vamos viendo qué es lo que ocurre y la siguiente doc hicimos nosotros una reconstrucción tridimensional como un poco para ejemplificar qué está pasando desde el punto de vista hemodinámico dentro de este corazón ¿por qué? porque al lado izquierdo de la pantalla ustedes ven una descendente anterior que tiene dos stents ¿no es cierto? pero más hacia la izquierda de la pantalla se ven las cavidades derechas que están absolutamente dilatadas ya lo que se ve en la parte anterior donde está mostrando el doctor es el ventrículo derecho con el tracto de salida hacia arriba ¿no es cierto? la arteria pulmonar y en la imagen que está en movimiento a la izquierda perdón a la derecha se ve una gran dilatación de la aurícula derecha con incluso marejuela pero gigantesca y este es el contraste aquí al lado justo ahora que está rotando ¿no es cierto? se ve una pelotita bueno ese es todo el contraste que entra en la cavidad del ventrículo por lo tanto vemos que la sangre que llega al ventrículo izquierdo es mínima la que puede entrar y la que va a salir ¿no es cierto? y por eso está generando esta dilatación que es impresionante las cavidades derechas y la hipertensión pulmonar que uno puede estar sospechando que está afectando a este paciente y la falla derecha entonces siguiente ¿qué pasa aquí? ¿cuál es la hipótesis diagnóstica que podemos formular? y les dejo la palabra está peleado está peleado bastante interesante la dispersión de las opiniones del público esto está interesante perfecto Doc ¿sí? no pero mejor que terminen de votar porque si no uno puede sugestionar a la gente sí ya terminaron ahí está el resultado final perfecto la alternativa 3 es la que sacó 37% perfecto bueno de todas maneras creo que la diferencia entre todas las alternativas no fue tan tan importante en relación a la 3 veamos qué pasa siguiente diapodo porque todos o sea en realidad un mayor porcentaje se inclinó por la fibrosis endomiocárdica pero cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes decimos ok hipertrofia pical pum nuestro cerebro inmediatamente y por frecuencia etcétera va hacia la miocardiopatía hipertrófica pical ya cuando hay una hipertrofia pical importante por supuesto y nosotros decimos ok pero existe un diagnóstico diferencial de esto claro todas las alternativas que yo mostré inicialmente y cómo diferenciar esas dos cosas te puedo comentar algo también claro en la miocardiopatía hipertrófica pical generalmente hay aneurisma chiquitito en la punta porque la pared es muy delgada 3 milímetros y este señor no tiene un aneurisma ahí y tiene una dificultad del gen importante yo vi en África un caso igual y un negrito que estaba en el auditorio dijo Loeffler what else lo que te quiero decir depende de donde estemos nomás pero no me parece para nada una miocardiopatía hipertrófica pical ni tampoco un trombo pical porque no se mueve tan mal el ápex los trombos están cuando la zona se mueve mal exacto vamos a desarrollar un poco la idea que usted que usted mismo está está sugiriendo claro ahora de repente podemos ver algunos casos donde existe una coexistencia de esta miocardiopatía hipertrófica pical y algunos hallazgos que sugieren fibrosis endomiocárdica voy a hablar de la fibrosis endomiocárdica como un concepto global porque el Leffler está metido dentro de esta fibrosis endomiocárdica porque comparte características que son fenotípicas pero con fisiopatología que puede ser distinta la 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 nocarritis no cierto fibrosis que está relacionada con el Leffler está relacionada generalmente con un aumento de los eosinófilos y sus citoquinas pero aquí vamos un poco más a la fibrosis endomiocárdica sin necesariamente tener eosinofilia el paciente que yo mostré no tiene eosinofilia por ningún lado y revisando la ficha de 10 años atrás jamás tuvo eosinofilia voy a avanzar un poco avancemos un poco entonces Entonces, ¿qué nos hace pensar que, o cuáles son las posibilidades de diagnóstico? Ok, dijimos, miocardiopatía hipertrófica apical, poco probable, por las razones que dijo el doctor Hernández. Sigamos. Puede ser una miocardiopatía no compactada y que en general la punta uno no la esté viendo muy bien. Ok, vamos a la resonancia. La verdad es que a mí no me queda mucha duda que la no compactación es bastante distinta a lo que vimos nosotros en nuestro paciente. Ya donde, si bien está ocupado el miocardio en nuestro paciente, perdón, la punta del ventrículo izquierdo, quise decir, en una miocardiopatía no compactada, es más aumento de la trabeculación. Y si tenemos la duda y tenemos la posibilidad, podemos usar contraste ecográfico y poder estudiarla. En Chile, lamentablemente, no tenemos esa posibilidad. Siguiente. ¿Qué pasa con los trombos? Justamente como dice el doctor Hernández, los trombos están la mayoría de las veces en el contexto de una cardiopatía coronaria, ¿ya? Y sobre todo cardiopatías coronarias que tengan compromiso del APEX, ¿ya? De los territorios probablemente de la descendente anterior, que sería lo más frecuente y están asociados a trastornos de la motilidad de esos segmentos, cosa que en este caso no estamos viendo. Siguiente. Además, en la resonancia tenemos algunas diferencias que se muestran al lado derecho. Tenemos dos formas de estudiar los trombos apicales o trombos en realidad en la resonancia. La primera es con el realce tardío, perdón, el realce precoz, quise decir, y ahí el realce precoz, ¿no es cierto?, nos da al lado izquierdo una imagen que no se está profundiendo, y el realce tardío al lado derecho de la imagen, ¿no es cierto?, una que tiene una C, delimita bastante bien el trombo, ¿va? Y es como una especie de que hace un stop en ese lugar que se forma el trombo, ¿no es cierto? Tenemos la, no sé si el doc puede mostrar a donde justo está la flecha, hay como una especie de terminación de la continuidad del trombo. Siguiente. Entonces, esto la verdad es que es un desafío. Para nuestro país es un desafío, encuentro yo, porque la verdad es que en Chile, si bien pueden haber casos de fibrosis endomiocárdica, no es algo tan frecuente de ver. Por ejemplo, en este caso que muestro aquí en esta diapositiva, al lado izquierdo estoy un paciente que tenía, donde sale la flecha amarilla, una estenosis aórtica severa, y el paciente consultó por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca en relación a la estenosis aórtica severa. Y al estudiarlo, ¿qué? Dijeron, tiene hipertrofia, pero tiene una hipertrofia apical extraña, que no es algo frecuente de ver en la estenosis aórtica severa, por lo tanto hagámosle una resonancia y empieza a ver este realce tardío en el ápex, que llama la atención y que no es habitual de encontrar, esperaríamos de repente encontrar algo de realce tardío en el mesocardio, en un paciente que tenga una estenosis aórtica muy evolucionada. Y si ustedes se fijan, además, el electrocardiograma de este paciente no es muy parecido al que nosotros mostramos. Ya, finalmente este paciente terminó en cirugía, aprovecharon de cambiarle la válvula y hacerle una biopsia, y era una fibrosis endomiocárdica que coexistía con una estenosis aórtica severa. Bueno, entonces, efectivamente, nosotros con el tiempo, ya conociendo al paciente, nos hemos inclinado por una fibrosis endomiocárdica, difícil hacer una biopsia en estos tiempos, una biopsia sobre todo del ventrículo izquierdo, y además que la biopsia en la fibrosis endomiocárdica tiene una sensibilidad del 30%. Por lo tanto, si bien el ECO es nuestra primera aproximación en estos casos, no es capaz de poder determinar tan fehacientemente si es una fibrosis endomiocárdica o propiamente tal. Gracias a que nosotros tuvimos un buen ECO en el sentido de que la imagen era bastante categórica y se sospechó precozmente que el paciente podía tener una fibrosis endomiocárdica, fue que empezamos a pensar en eso y ampliar el estudio. Pero, ¿cuáles son los marcadores de esto? El marcador más importante es este signo de la W que vamos a mostrar. El doctor Alfaro podría mostrar, por ejemplo, la zona de realce tardío, bien blanquito, en la resonancia del lado derecho, y es un signo de W, o sea, se genera una V. Sí, no tengo el cursor. Vale, bueno, en la obliteración apical se genera una V. La primera V es el miocardio que parece sano, ¿no es cierto? Después viene otra V, que es el miocardio que está fibrótico, con realce tardío, el gadolinio, y hay otra V que muchas veces está ocupada por un trombo, por formación efectivamente de trombos en esa zona donde está la fibrosis. Otro sello característico de esto es una dilatación auricular, que muchas veces es una dilatación biauricular. La mayoría de las veces esta enfermedad compromete el ventrículo izquierdo, y eso sería como una forma tipo 1 que se relaciona, pero podemos tener compromiso del ventrículo izquierdo, derecho, y aparato subvalvular, válvulas, tractos de entrada, etc. Y, por supuesto, está dentro del contexto de la miocardiopatía restrictiva. Siguiente. Este realce tardío del gadolinio se relaciona de forma muy impresionante o muy importante con la anatomía patológica. Así que, por lo tanto, la resonancia hoy en día es el método de elección para poder diagnosticarlo y nos acerca mucho al diagnóstico. Siguiente. Bueno, aquí, ¿cómo poder diferenciar de repente si queda la duda en una miocardiopatía hipertrófica pical y una fibrosis endomiocárdica? En diástole, la fibrosis endomiocárdica sigue mostrando una ocupación del ápex del ventrículo. Esa ocupación está en sístole y en diástole. A diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, que si bien en sístole se ocluye toda la punta, en diástole se puede, se ve que no está ocupada realmente, sino que se ve todavía cavidad y se ve esta imagen como más de, como la pica en el fondo, ¿ya? Y si uno quiere avanzar más en la resonancia, el realce tardío es distinto. En una resonancia de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, generalmente uno ve realce parchado, ¿ya? Sobre todo en las zonas que tienen mayor hipertrofia. En cambio, aquí, el realce tardío está concentrado en la ocupación apical que muestra la fibrosis, en términos de la fibrosis endomiocárdica. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya como para ir terminando un poco. Entonces yo les digo, subámonos al DeLorean de Volver al Futuro y vamos a revisar un poco una cosa que se nos ocurrió, porque estábamos en el 2013 antes, pero hoy día 2021 rescatando imágenes. Vamos, siguiente diapo, vamos a ir al pasado y hicimos un strain de las imágenes del 2013. Strain que nos llamó la atención porque, bien como dice el doc Hernández, algo raro había en la punta. No sabíamos si había foreshortening o había una hipertrofia que estaba pasando desapercibida. Y efectivamente el strain apical, ya de los segmentos apicales, estaba bastante comprometido. Ya incluso llegando a menos cuatro, las curvas incluso en uno de los segmentos era cero. Por lo tanto el mensaje es, ojo con algunos que parecen normales o que nos queda la duda. Siempre cuando a uno le queda la duda y se está dedicando a esto, hay que seguir esa intuición y avanzar un poco más en los diagnósticos. Y bueno, aquí tuvimos la suerte de tener la imagen en retrospectiva y nosotros ahora podíamos hacer el strain y ser todos ahí al final de la batalla, ser todos generales y esto era obvio antes, pero en realidad no era tan obvio. Ya, siguiente. Por lo tanto, ah, creo que esta es la última diapo, pero bueno. Quería decir último que esto es, la hipertrofia apical es un iceberg, es la punta del iceberg. Y dentro de eso, de ese iceberg, las posibilidades que uno puede encontrar en realidad van a ser para nuestro país, en el fondo nuestro desempeño habitual, claro, la miocardiopatía hipertrofica apical, ¿no es cierto? Los trombos, ¿ya? La no compactación queda como menos probable, tumores también se pueden encontrar, quizás el doctor Hernández nos pueda orientar más en eso. Y la fibrosis endomiocárdica no deja de ser una enfermedad que nos puede, puede aparecer de repente y hay que, esta imagen que puse aquí de eco, hay que memorizársela, ¿ya? Eso es súper importante. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor Balmacea. Vamos a pasar al último caso que lo va a presentar el doctor Lira, ¿ya? Y para que, a ver si podemos disponer todavía de algunos minutitos después para algunos otros comentarios. Doctor Lira. Hola, sí. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Dale nomás. Ya. Buenas noches, yo soy el doctor Lira, soy becado de cardiología de la Universidad Los Andes y Clínica de Aile. Vamos a presentar este caso con el doctor Moreno que se asocia muy bien con el título de este webinar, lo que hemos visto y no, porque es un caso con varias particularidades médicas, humanas y también vitales en lo que consta a nuestro paciente. Partamos con el caso. Vamos, doctor. Es un paciente de cuarenta y cuatro años, hombre, hipertensio, hipotiroidio, trastorno depresivo, la verdad es que nada infrecuente. Y este es un paciente que está hospitalizado en Punta Arenas, es magallánico. Está hospitalizado allá en una clínica de allá hace cinco o seis días por un cuadro febril de dos meses de evolución con baja de peso, síntomas constitucionales, compromiso del estado general y también se describía unas lesiones cutáneas en las extremidades inferiores. Dentro del estudio inicial que se rescata de este centro de envío, era un hemocultivo positivo para un estafilo aureus, meticilino sensible, COVID, PCR COVID positivo, y lesiones pulmonares calitadas, era un informe de un escáner que a nosotros nos llamó bastante la atención, y un ecotranstorácico en el que se describía una vegetación en la válvula tricuspidia o en insuficiencia de tricuspidia leve. Por previsión de la paciente nosotros y una sospecha de absceso se derivó el paciente a nuestro centro pensando en una posible resolución cardioquirúrgica y de esa forma fue como lo aceptamos, lo recibimos, se le hizo cama, lo recibimos a mediados del año pasado en plena pandemia en una unidad de intermedio. Pero nuestra sorpresa fue que llegó este paciente comprometido de conciencia bajándose del avión con una crisis hipertensiva, taquicárdico a 150 por minuto, pésima mecánica respiratoria con alto requerimiento de oxígeno y desaturado. Tenía un intercambio, una PAFI 110 muy inflamado, prueba de NP elevado, 3.800, una anemia importante y rápidamente se procedió a intubar al paciente, trasladarlo a UCI para estabilizarlo y continuar con el tratamiento con cloxicilina. Aquí a la derecha vemos las imágenes del primer escáner que se le hizo al paciente, vemos tres cortes de escáner de tórax en que vemos varias cosas, además de las imágenes a veces características del COVID que ya no estamos acostumbrados a vivir en merilado, ciertas consolidaciones en los casos más avanzados. También vemos derrame pleural y vemos imágenes quísticas sobre todo en el lóbulo superior izquierdo y en el lóbulo que la verdad es que no nos concordaba muy bien solamente con un patrón secundario a COVID. La siguiente, por favor, doctor. Y una pequeña precisión, Juan, que el COVID estuvo positivo cuando el paciente llegó. El paciente llegó con la hipótesis de diagnóstica que tú vas a mostrar ahora de endocarditis y cuando llegó nos encontramos con el pastelito de ese pulmón horroroso. Eso. Claro, venía en la hoja del avión, no estaba dentro del antecedente de derivación. Ahora, lo estamos esperando, apenas llegó el paciente se le hizo un ecotransesofágico, apenas llegó, y en la imagen de la izquierda vemos un corte de, una imagen del ecotransesofágico en esófago medio, en cero grado, en que se visualiza claramente una vegetación en el velo septal, una imagen grande de movimiento caótico, evidente, y además podemos ver hacia, acercándonos hacia el transductor en el lugar donde debería estar el septum interauricular, podemos ver un enorme seno coronario y la verdad es que estaba un poco evidente, se me ilumbraron las imágenes del tag anterior, pero quedémonos con esta imagen, de que este paciente además tenía una vena cava superior izquierda persistente que desembocaba en el seno coronario, lo cual se explica en las imágenes y llama la atención en esta imagen también el estado del ventrículo derecho, el ventrículo derecho hiperdinámico con una muy buena función y a la izquierda la verdad es que también vemos la infiltración de este velo con una evidente perforación por este contenido en el velo septal. La siguiente, por favor. ¿Doctor? Ya. Ahí está. Entonces, tenemos a este paciente con este velo septal evidentemente infiltrado, perforado, una vegetación bastante grande de alto riesgo embólico con contenido podenso, una insuficiencia tricuspidia que a la menos moderado y que la siguiente, por favor, doctor. Y que en este corte con doble, en esta imagen con doble color se evidencia una insuficiencia severa, se evidencia la perforación de la valva, del velo medio de la válvula tricuspidia y una de las sospechas diagnósticas con que venía el paciente que era el de un absceso en el anillo tricuspidio no se visualiza en este examen además de que se logra descartar fehacientemente que tenga una posible CIB o una comunicación entre las cámaras secundarias o un avance de una progresión de la enfermedad. Continuemos, doctor, por favor. Ya. En la primera semana nuestro paciente con los tratamientos, ¿cómo fue la evolución? La verdad es que desastrosa. Además del compromiso hemodinámico severo, dos drogas pasos activos por este shock séptico, el paciente fue evolucionando con una falla respiratoria importante, como vimos, se intubó precozmente, pero tenía esta neumonia necrotizante, tenía la inflamación y distrés secundario al COVID sobre infección pulmonar intrahospitalaria y además de un TEP. Este paciente la verdad es que tenía un compromiso bastante importante, multifactorial. La siguiente, por favor, doctor. Y yo les quiero preguntar la primera pregunta, es qué conducta toma usted. Ahora, a este paciente yo les quiero agregar de que en las últimas doce horas el paciente presenta un deterioro brusco, ya estaba grave, pero presentó un deterioro muy brusco en las últimas doce horas, sobre todo desde el punto de vista respiratorio. ¿Qué harían ustedes? Tenemos este paciente joven, con una sepsi no controlada, una vegetación que sabemos que es grande, está en falla respiratoria, embolidas pulmonares múltiples y tenemos un foco infeccioso no controlado. Entonces, nos planteamos lo mismo que se están planteando ustedes ahora. Atrás, por favor, doctor. Una desfocación quirúrgica urgente mediante una minicotracotomía, es decir, hacer lo que había venido a hacer, digamos, una cirugía, cambiamos vancomicina, cambiamos el tratamiento a un tratamiento más agresivo contra el estáfilo, agregamos antifúngico, solo agentes de la endocarditis de cupida un poco más agresivo, nos replanteamos la conducta según eso, o mantenemos la terapia y repetimos un ecotransesofágico. Bueno, la votación claramente que estamos votando todavía, hay urgencia por este paciente, sabemos, conocemos las indicaciones de la endocarditis, sepsi no controlada, alto riesgo de embolía y también la insuficiencia cardíaca. Bueno, esas fueron nuestros planteamientos, en la votación la gran mayoría se inclinó por una desfocación quirúrgica urgente que es una opción razonable, un segundo porcentaje por modificar el tratamiento y un tercero por mantener la terapia. ¿Qué hicimos nosotros con este paciente que ya estaba grave y presentó un deterioro respiratorio brusco? Ahora sí, la siguiente, doctor, por favor. Nosotros hicimos la alternativa menos votada por el público, menos mal nos pedimos el comodín telefónico y hicimos la ecotransesofágica que es la que estamos viendo en pantalla y en esta lo que llama inmediatamente la atención sobre todo en la imagen de la izquierda es que ya no está la gran vegetación que observábamos en el examen anterior en el velo septal. Solo vemos remanentes de la vegetación no está esa masa grande por lo cual nosotros pensamos inmediatamente que este deterioro de las últimas 12 horas efectivamente había sido por la temida embolización de la vegetación tricuspidia sobre este pulmón exigido al límite. Ahora también podemos ver en esta imagen el ventrículo derecho que todavía sigue aguantando todavía sigue dando la talla y en la imagen de la derecha también vemos una reconstitución tridimensional del estado actual del ventrículo de la válvula la siguiente doctor por favor y ahora esto aquí se viene una real pregunta yo los quiero transportar a la decisión terapéutica de ese minuto paciente joven falla respiratoria catastrófica no solo de intercambio una PAFI menor a 60 imagínense sino que era un pulmón durísimo imposible ventilar muy muy duroso un volumen mínimo subida presión es la verdad excesiva y que hubieran hecho ustedes estamos en plena pandemia alta urgencia de cama un paciente grave ya estaba con medidas avanzadas pucha varios plantearon se planteó dejémoslo hasta acá a lo mejor ya perdió su chance la verdad que sería una alternativa razonable lo conectamos como benomenoso un recurso con altas complicaciones posiblemente justificado o hacemos una embolectronía percutánea pensando en recuperar en parte esta falla respiratoria que es un recurso afortunadamente disponible 24 7 en nuestro centro miren antes de pasar a la siguiente diapositiva yo les quiero contar de que ahora estamos en las fronteras de la evidencia nosotros tenemos este paciente COVID tenemos este paciente con endocarditis tenemos este paciente con insuficiencia pulmonar no sabíamos qué hacer la verdad es que no hay evidencia buscamos publicaciones en esta vorágine de publicaciones que hubo de casos que está todavía sobre casos de coronavirus no encontramos ningún caso que se le pareciera preguntamos algunos expertos algunos presentes el doctor Moreno habló con el profesor Ollonarte conversamos también con algunos expertos extranjeros de centros de alto volumen en Estados Unidos la verdad es que no había experiencia no encontramos orientaciones para dirigir la conducta de este paciente y finalmente la siguiente por favor doctor hicimos de tripa corazón como dice el dicho y nos arrojamos sobre el equino sin ninguna evidencia jugándonos por un paciente joven y vamos a ver cómo fue la evolución nosotros iniciamos este ecmo venomenoso aquí vemos la imagen perforada esa era una reconstitución 3D específicamente diseñada para visualizar la perforación del veloceptal ahora sí doctor la siguiente y qué pasó qué pasó con este paciente tan grave por varias cosas la verdad es que estuvo un ecmo 55 días ahora ya recién empezando el ecmo por varias complicaciones hemorrágicas no menores nos vimos obligados a suspender el anticoagulante lo que le agrega aún más empeora aún más el pronóstico de nuestro paciente nosotros la verdad que pensamos que iba a ser un gran problema esto de no usar el anticoagulante aprendimos que que no fue de gran impacto efectivamente tuvo que cambiar la membrana una sola vez nosotros pensábamos que iba a requerir más cambio y después de 55 días se logró el winning del ecmo a costa también de algunas complicaciones trombóticas una TBP un TEP por lo que se instaló un filtro de enacaba un neumomediastino probablemente secundario a los múltiples controles con ecotransesofágico lo que nos recuerda también siempre las complicaciones asociadas a esta técnica que en parte nos convoca tuvo perforación intestinal secundaria una colitis quémica hubo que resecale una parte importante del intestino y además de varias pasas por la UCI por shock séptico múltiples infecciones primero eran bacterias resistentes después eran multi multiresistentes pero juventud divino tesoro la evolución de nuestro paciente afortunadamente fue bastante favorable una rehabilitación intensiva fue un trabajo en equipo con los distintos equipos tratantes bastante cercanos la siguiente por favor doctor y esta es estas son las imágenes de nuestro paciente reciente en un ecotransesofágico en la imagen de la izquierda vemos claramente este ventrículo derecho transtorácico perdón transtorácico vemos este ventrículo derecho dilatado efectivamente se ve claramente también en el velo septal si bien ya no está engrosado tiene un grosor adecuado vemos la perforación justo en su inserción proximal hacia el septum y además vemos este prolapso este flail del velo anterior con una posible imagen de perforación también y en la imagen de la derecha vemos esta insuficiencia tricuspidia masiva muy muy importante lo que obviamente no deja de sacar del tapete esta alternativa quirúrgica pero después de esta hospitalización prolongada el paciente bajó más de 20 kilos nos propusimos después de varias reuniones con el equipo operarlo efectivamente pero después de una rehabilitación y una recuperación del peso del paciente para optimizar las posibilidades con un seguimiento cercano para evitar la progresión del compromiso del corazón derecho la siguiente por favor doctor estas son las últimas imágenes del tag de tórax después de esta falla respiratoria que fue en parte lo que comandó el pronóstico de este paciente no fue el compromiso cardiogénico contrario que pudiéramos pensar vemos una notoria regresión de las imágenes que hay con secuelas pero el paciente habla bien cognitivamente está impecable camina es autovalente ahora la siguiente por favor doctor y nuestro paciente la verdad es que gracias a todo esta evolución a este equipo a este manejo de este caso que fue la verdad que particularmente complejo para algunos quizás lo más complejo que hemos visto en nuestra carrera a la vez gratificante y también la verdad que en las fronteras de la evidencia en estas disyuntivas también fue bastante positivo y por eso lo quisimos presentar nuestro paciente afortunadamente este viernes de un mediante espera traslado a su casa la verdad que ni siquiera al hospital de origen viajaría este viernes siendo de alta así que eso es nuestro caso orgulloso de presentarlo porque la verdad es que ha sido una cosa de mucha gente que estaba involucrada con este paciente y es de estas cosas que vimos y que probablemente no veremos nuevamente muchas gracias bueno muchas gracias doctor Lira voy a reiterar los agradecimientos a todos los presentadores a la sociedad chilena de cardiología que nos permite tener estas compartir estas reuniones al laboratorio que nos da el soporte de todo el tema informático yo me atrevo a decir que estamos todavía con bastante auditorio presente y si alguien se se anima a hacer preguntas déjenme revisar la tenemos aquí algunas preguntas no en realidad por lo menos hasta el momento a mí no me ha llegado nada si alguien tiene algún comentario que hacer o quiere hacer alguna otra pregunta aquí hay algunas preguntas el doctor Germán Ramos me imagino que se refiere y antes de eso la doctora Denise de Beremey que preguntan en el tron torácico se veía paso de contraste si esto podía ser una C y B la verdad que el paso de contraste siempre se genera y uno lo ve pasa por las aurículas y lo otro que se veía es que en realidad el mismo tumor generaba el efecto de empujar el septum interauricular con respecto a la pregunta del doctor Ramos si el trance esofágico permite definir la etiología y precisar mejor los bordes del defecto interauricular yo creo que eso sí los bordes se podían precisar mejor pero la etiología lamentablemente nosotros vemos vemos imágenes y obviamente que quedaba la duda con respecto si era un mixoma o un sarcoma por esta imagen es tan tan complicada digamos del punto de vista esto no era algo muy redondeado no muy definido sino que tenía muchas ramificaciones y eso era lo que además prostruía hacia la aurícula derecha el doctor Mario García pregunta al doctor Balmacea si bueno había aneurisma pical y Pacía pregunta si había una fibrolastosis subendocárdica yo creo que eso ya quedó contestado durante la presentación no sé si el doctor Balmacea quiere agregar algo más no yo creo que quedó claro en el fondo no había aneurisma como vieron en la resonancia y en realidad es más fibro o sea fibrosis endomiocárdica la fibrolastosis es una cardiopatía congénita con un origen genético la verdad es que uno la ve incluso ya desde niño este paciente tenía tenía un eco que en realidad era bastante entre comillas anodino al principio pero no es compatible con el cuadro anterior eso perfecto ahora yo yo quiero agregar ahí Doc Alfaro que el ayuda muchísimo todas las técnicas nuevas con la resonancia que permite aclarar la película y cortar cortar el queque como decimos en buen chileno pero el viejo eco sigue siendo útil porque ese el eco que mostró Cristóbal el segundo fue informado como fibrosis endomiocárdica vimos el calcio que tenía ahí así que un eco bien hecho aporta mucho también no hay que no hay que olvidarlo mira aquí hay unas preguntas con respecto a la a la fibrosis dice ¿en qué nos hubiera ayudado el eco de contraste? alguien tiene experiencia lamentablemente en Chile hace muchos años que no tenemos contraste ultrasonico probablemente hubiera ayudado un poco lo que decía Cristóbal al principio en diferenciar si es la obliteración o no de la punta en una hipertrófica apical hubiéramos visto las de pic y en una en la fibrosis endomiocárdica la punta obliterada por el por el por la masa habría ayudado poco es lo que yo pienso bastante poco doctor Moreno usted que tiene alta experiencia con pacientes que han sido sometidos a reparaciones tricuspidia hay una pregunta que dice aquí posibilidad de reparación por técnica percutánea versus quirúrgica abierta de como quedó la la válvula tricuspide que opinas yo creo que que dependiendo de la de la experiencia de Simojano si se puede reparar tenemos casos nosotros de de reparación percutánea unas exitosas otras no tanto pero hemos ido aprendiendo y ahora este caso en particular tal vez yo sería más conservador y la repararía o trataría de repararla pero con la vía convencional para irnos a la a la segura ponerle una una válvula a una core matrix un anillo pudiera ser pero claro habría que bueno porque se ve se ve no se ve tan tan dañado el el ventrículo derecho tiene tiene no tiene tiene un buen metrículo derecho la válvula tiene que agarrarse hacia abajo entonces puede 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 resultar para que la gente que no sabe la core matrix es una reconstrucción que se hace con 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 un con una base un tejido de de como como tejido conectivo ya que teóricamente después ese ese por llamémoslo así por colonizado por tejido nativo y se genera una verdadera neoválvula ya eh pero requiere que se ancle muy bien porque esto no tiene no tiene soporte no tiene soporte típico de una válvula biológica no tiene estructura de metálica digamos anillo para para poder soportarse y se ha usado mucho en en reparaciones tricuspidas nosotros con el doctor Moreno hemos visto algunos casos de un cirujano nuestro se usaba también mucho en niños y con respecto a percutáneo yo pienso que lamentablemente aquí en Chile nosotros estamos demasiado demasiado todavía en pañales de de ver de ver las distintas opciones de válvula y reparaciones que hay pero ya se describen que hay incluso plastías con cuerdas plastías con una banda con un anillo de de anillo digamos de cuspidio etcétera todo por vía percutánea eh Mario sí hay una pregunta del doctor Mario García de Estados Unidos saludos doctor García ¿qué manejo se plantea en Chile frente a un paciente con fibrosis en su pendocárdica con este compromiso mostrado y cuál es el pronóstico la verdad es que yo lo planteo también porque es súper complejo en este caso sí bueno nosotros gracias a a que tenemos un equipo de insuficiencia cardíaca ya armado y que tiene bastante tiempo y y como un un programa en realidad de insuficiencia cardíaca avanzada lo tomamos desde ese punto de vista al paciente la verdad es que hoy día el paciente tiene 71 72 años por lo tanto ya estaría fuera de la posibilidad de trasplante porque es un paciente que de verdad está en capacidad funcional cuatro cuando lo recibimos nosotros a mediados a principios mediados del año pasado una falla derecha que ha requerido al menos tres hospitalizaciones para curas inotrópicas con dosis casi máximas de tres diuréticos un bloqueo tubular importante y solo con eso logramos sacarlo adelante desde hace al menos yo creo que unos seis meses que sí deben ser seis meses el paciente se ha mantenido bien y no ha tenido hospitalizaciones pero claro este paciente ya está bastante lejos de nuestras posibilidades desde el punto de vista en Chile de manejar quirúrgicamente la fibrosis endomiocárdica con una endarterectomía en el fondo de la fibrosis a nivel del ventrículo izquierdo está un manejo muy difícil o sea es imposible en el fondo trasplantarlo ya sea por criterios de edad y por condición basal del paciente poner un ELVAT o un dispositivo de asistencia circulatoria que podría ser algo que alguien podría pensar en algún momento la falla derecha de este paciente es una contraindicación totalmente absoluta de ponerlo en una asistencia ventricular de destinación ya más que tiene la punta del ventrículo ocupada por lo tanto no podríamos acceder a la punta del ventrículo con un ELVAT habitual por lo tanto el manejo pasa a ser algo que está como en el patio de atrás de la falla cardíaca pero que tal vez es lo más importante que son los cuidados paliativos del paciente y el manejo habitual como de seguimiento y eso la verdad es que el pronóstico es pésimo es pésimo de las últimas preguntas la doctora Superlano que le manda felicitaciones además al doctor Moreno dice al querido doctor Moreno yo estoy haciendo alguna infidencia doctora Superlano que ahora está enrancado pregunta pero eso ya se dijo dice si pregunta si el paciente de Punta Arena va a ser operado al futuro al futuro y bueno eso fue lo que va a ser operado el doctor Liro que le iban a dar la chance de que recuperara recuperara peso condiciones generales claro hay que recordar que la endocratitis o la trichuspide se puede manejar da tiempo para que uno pueda esperar a que el paciente se recupere a diferencia de las válvulas izquierdas nosotros tenemos en el hospital experiencia con algunos casos que por diversas razones no se han operado nunca y llevan varios años en algunos casos sin cirugía en este caso este paciente me parece que la válvula es reparable y va a ser totalmente operable pero yo nos juntamos y le dijimos al broncopulmonar que está apurado por operarlo nosotros le dijimos no amigo mío cuando recupero los 65 kilos que llegó ahí lo lo operamos yo creo que va a ser unos 6 meses más un año más Mario dime nomás Rodrigo bueno a nombre del departamento muchas gracias porque ha sido magnífico yo tengo por el interno del chat gente de otros países Silvia Macul etcétera que están contentos con los casos viene a la gente joven súper bien presentado y te quería pedir dos minutos porque Hugo Martínez quiere presentar el curso actual nuestro de fin de mes dos láminas Hugo ¿las puedes presentar? Hola a todos felicitaciones por los casos clínicos muy bien presentados y también a Mario y a Oscar por la moderación muy bien como te digo una excelente experiencia yo les quiero presentar el curso de imágenes son más de de dos diapositivas pero son cortitas ¿se alcanza a ver? no ahí sí parece que sí ahí sí correcto dale ya entonces nuestro curso será fin de mes entre el 27 28 29 de mayo no sé si estoy en pantalla completa o no no doctor no no pongo la en pantalla completa ahora abajo en el telón se ¿se alcanza a ver todavía? ¿sí? no aún no está en pantalla completa a ver ya sé ya sé que es tienes que ir al modo presentación mamá sí no es que estoy a doble pantalla ese es el problema ¿puedo tener tantas pantallas? claro ¿ahí se ve? sí ya perfecto ahora sí eh ajusto con alguna razón bueno ahí está puede ser bueno el curso como les contaba los eh nuestro presidente del departamento el doctor Rodrigo Hernández y los directores el doctor Carlos Astudillo el doctor Javier López eh Julián Vega y yo eh acá están los temas que más que nada es un resumen de de todos los temas que vamos a presentar eh válvula órtica y mitral aurícula izquierda y función diastólica colización en estrés cardiología intervencional impresión 3D intensivo y urgencia miocardiopatía isquémica cardio TAC resonancia válvula tricúspide masas cardíacas y contaremos con la participación de la sociedad coreana de ecocardiografía y el grupo de imagen de Turquía también les presento a algunos digamos tenemos en este curso 28 invitados extranjeros de Estados Unidos tenemos al doctor Mani Bana eh ya ya conocido ha venido algunas veces el doctor Sunil Mankat de de la Mayo Clinic que va a ser el próximo probablemente el presidente de la ACE eh también nuestro amigo el doctor Mario García y de y también de Montefiore el doctor Leandro Slipsuk aquí está la la presentación este del grupo de Estados Unidos de España nos eh nos acompaña el doctor Rodríguez Palomares que nos nos acompañó en el último curso presencial la doctora Susana Prat González que hablará de evaluación de masas en una charla plenaria la doctora Patricia Maía de España que también fue profesora mía y el doctor Pedro Lee de de Barcelona tenemos también del grupo de Barcelona el doctor Abdel Jaquín que nos hablará de impresión 3D el doctor David Biladez y el doctor Frances Carrera que son del grupo de San Pau eh de Italia este es un gran invitado el doctor Eustaquio Agrícola que hablará de tribúspide de Canadá tenemos a la doctora María Niclavel en estenosis abórtica y el doctor Andrés Enrique que es chileno en Canadá que nos hablará de ecocardiografía intracardíaca de Corea eh aquí tenemos el contacto de ecocardiografía Atacama y va a venir el grupo de Grujón de Corea y nos darán también junto a la doctora Lae Kim y Chi Jong-Chim espero haberlos dicho bien eh más que nada en el bloque de miocardiopatía en la sesión con la sociedad coreana tenemos también a la sociedad turca que nos hablará la Otje Osden eh en Tai la India y el doctor Serkan Gullu en el grupo en este que no va a ser un simposio como tal pero están invitados a nuestro a nuestros eh cursos el doctor Pedro Graciano que no requiere más presentación que nos hablará sobre válvula mitral de Argentina nuestro amigo Diego Lowenstein la doctora Rosina Rucci y el doctor Gustavo Abeliano de México nos acompaña la doctora Julieta Morales la doctora Silma Vázquez el doctor María José María Hernández y eh y como conferencia plenaria final el doctor Pignatelli presidente de CICAC nos hablará de una sesión de PIMS aquí están los invitados nacionales ya eh por honor al tiempo no los voy a nombrar pero tienen todos excelentes charlas y los dejo invitados al curso ahí están los valores eh así que muchas gracias por el por el tiempo de presentación y un abrazo a todos gracias perfecto yo creo que ya dimos todos los agradecimientos y de nuevo todavía que a mucha gente escuchando más de ciento treinta personas eh yo creo que bueno nos debemos a ellos yo fundamentalmente creo que nos debemos a la a la gente que que se conecta fielmente tal como dijiste tú Rodrigo eh eh estaba conectado a Mario García de Estados Unidos eh gran amigo de todos nosotros los ecocardiografistas estado varias veces en Chile Silvia Majul de de Argentina eh bueno así que a todos ellos eh el agradecimiento por acompañarnos a todos los eh cardiólogos chilenos varios me han saludado desde desde varios lugares de Chile así que grandes abrazos para todos ellos que esperamos que puedan participar también ese ese una es una cosa que también esto nos permite que eh haya haya un mix de presentaciones desde de Santiago pero también desde provincia así que muchas gracias a todos los amigos gracias de nuevo a todos los que participaron y pienso que con esto ya estamos cerrando eh han sido unos casos realmente eh muy muy lindos y a todos eh le han encantado los casos así que eso ¿alguien más quiere decir algo más? la doctora la doctora la doctora Alma no solo que los invitamos al sudamericano de de cardiología del veintisiete al treinta de noviembre que esperamos sea híbrido y que los dos primeros días va a tener los que van a ser a dos o tres auditorios simultáneos full y y están todos invitados Perfecto Buenas noches a todos muchas gracias nos vemos en la próxima Buenas noches gracias Chao chao Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias Gracias